Música Bien, buenos días, para la plataforma digital de Tele3 Noticias nos encontramos en la localidad de Cartabio Exactamente en la que viene siendo el sector Ingenio, ¿no? Donde nos encontramos ahora con un familiar y una señora que está siendo presuntamente discriminada, ¿no? La señora Natividad Sánchez, como se hace mención en la información de la transmisión en vivo Que viene de manera diaria, ¿no? Siendo discriminada en los centros establecidos de compra, por la calle, entre otras cosas Ellos comentan de que ya van reiteradas veces de que están recibiendo asesoría, apoyo de una persona encargada de este tipo de temas, ¿no? Bueno, esperemos que se pueda asesorleñar y ahorita vamos a escuchar con el familiar Las cámaras, para poder desmentir esta presunta discriminación que se está dando contra mi madre, ¿no? Para no participación de la transmisión de la transmisión de los niños Sí, como se estaba hablando sobre este tema Y por discriminación por mi madre Por el maldito que he estado trabajando y le ando de reposo Y he sacado su análisis Y ha salido negativo Y por este tema, la gente se está especulando que mi mamá está con eso Mi mamá no puede salir Ni en la tienda eso porque lo miran con una cara Mal, ¿no? Y después también sobre el caso de mí También que, también que se está escuchando que yo también estoy con el COVID Y creo que está mal, ¿no? Que la gente se esté... Exactamente, exactamente, sí, sí ¿Cómo, cómo nace? O sea, exactamente, más o menos En qué lugar ha sido donde tu mamá ha sido discriminada Que tiene coronavirus ¿Dónde ha sido? Cuando mi mamá salió un lunes o un martes de la empresa Pues que se estaba sintiendo un poco mal Y de mi madre... ¿Eso han sido varias personas? Claro, sí, varias personas Y me indigna eso porque no me gustaría que a otra persona le pase lo mismo, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco ¿Cómo es que tu mamá lo mandan de reposo? ¿Por qué lo mandan de reposo? ¿Y dónde trabaja tu madre? Mi mamá trabaja en la empresa Cartabio Mi mamá de la noche a la mañana se sintió mal Y entonces el doctor de tópico le dijo Me fue para que no esté de repente como en el trabajo así Un poco delicada Le mandó a que haga su reposo de una semana Y que le iban a sacar análisis Y lo han sacado y ha salido negativo Y por ese tema entonces Ya no, no... Por ese tema mi mamá no sale a hacer compras O a salir a la calle Porque lo miran mal Lo miran mal Y entonces ya después salgo yo así Que yo también estoy con el COVID No, pero la gente comenta Yo no sé por qué la gente comenta Y se llena de comentarios Y al respecto de mío y de mi mamá también De estos casos que se están visitando No es la primera vez Hay varios casos también La persona tiene derecho a hacer su anuncia ¿Cómo van a proceder ustedes a hacer anuncia? ¿Cómo van a hacer con esta discriminación? Creo que ha habido varios comentarios de esa zona De mi barrio Pero como yo les digo Yo no sé qué es Porque yo no sé por qué están comentando la gente Que he escuchado rumores Porque creo que está mal Porque eso está penado Pues no Que estén diciendo Que mi mamá o yo Estamos con el COVID Ahora, ustedes han podido conversar Con algún funcionario de la empresa Tal vez para que puedan Ellos también desmentir todo esto Claro, sí Sobre este tema también quiero hablar Porque cuando Este tema se estaba iniciando Sobre mi mamá Eso Hablamos con el ingeniero César Columa Él es el ingeniero encargado de ella De la empresa Y dijo que Si hay rumores más fuertes Que llamemos al ingeniero Y él De el descarte Y para que la gente No esté comentando Este tema Que estamos pasando Bien, este sería el tema Tratar Yo hice mención Que su madre Está siendo discriminada También tenemos la presencia De la presencia De la presencia Y el esfuerzo De la presencia De la presencia De la presencia Seguirá Seguirá ¿Qué es lo que está pasando? No lo cobro, no? Realmente El proceso de mi señor Que estaba hablando Desde la enfermedad del COVID ¿No? Y se mueve, no? Y esas cosas No es que hablaba Porque esas cosas Es delicto No es porque Si ellos hablan No es que tienen boca O sea, no es justo Que ellos hablan Es la cosa, no? Y eso no es verdad ¿Cuál es la reacción De la gente Ante esto? Porque aquí Se conoce a la gente De Cartagena ¿Cuál es la reacción De la gente ahora? Como la gente Habla como De la gente Y como esto Ellos Me fijan Las palabras Lente, ¿no? Ellos hablan Que no, que le hagan Ni enfermo Están en estas cosas En un diente Que me da, ¿no? Pero no es así ¿No? Pero claro Cualquier persona Que por ejemplo Siente Siento Estar parecido Al replio Puede ser Sí Puede ser Una prueba Eso significa Que si tal Tenga Este Pero Es bueno hacerse Pero ante los resultados Que salen Negativos Pues esto Hay que siempre Comunicar Sobre todo A las entidades De salud Que puedan También una cierta comunicación De la empresa Trabaja y la empresa También estar en la obligación De dar a conocer A la población Y a sus trabajadores Claro Claro Como usted dice Así es la cosa Como usted dice La señora Adriana Y esa cosa Es como decir La comendan a la gente Pone un refrio Ya todo está con coño Un refrio Pues no sé Sí Pues usted descarta Totalmente Que su esposa Tenga esta enfermedad ¿Verdad? Bueno yo no Porque ella Como usted Con un refrio Y ahí han sacado análisis De la empresa Sacó los análisis ¿No? Han sacado análisis ¿Cómo se encuentra Anímicamente En estos momentos Su esposa? ¿Cómo le está pasando? Está bien Algo de la familia Que está bien ¿No? No tiene eficacia De reposo Está bien ¿Algún tipo de medicamento También está tomando Ya? Sí Está tomando medicina Tal vez es Otro tipo de enfermedad Que está en reposo Claro Es un refrio Es como refrio Para que nos des Algunas últimas palabras ¿Qué le dirías tú A la gente Marín ¿Qué le dirías ¿Qué le dirías Lo único que le diría A la comunidad De sector ingenio Que bueno Toda la gente Nos conoce Nos conocemos Y yo creo Que esto Que se está Se está hablando Feo De mi mamá Y de mío Yo creo que Que la gente Debería de De ser tranquilo Y de que No estén Comentando así Bien feo Porque Está mal ¿No? Está muy mal Que entre Gente Entre vecinos De acá Del Twitter Ingenio Que lleven De repente A ver Discusiones Pleitos Por un tema Que no Que no Que no Esté bien ¿No? La señora Es Natividad Sánchez ¿No? Sí Natividad Sánchez Entonces Estas fueron Las palabras De los familiares De la señora Natividad Sánchez Donde se encuentra Su hija Y de igual manera Su esposo Quienes ya declararon De que su esposa Habría sido Puesta Digamos En su hogar Debido a otra Otro problema De salud Y que Se le han hecho Los análisis De vidos En los protocolos De igual manera Sin embargo Ya De igual manera Los vecinos Del sector Incluso Otros centros De establecimiento Se le generaba Discriminación Tanto a su madre Como A ella Ellos están Recibiendo La asesoría De un ingeniero Que forma parte De la empresa Auroindustrial Cartabio Y ya hizo mención En caso de que Estos comentarios Sigan Incrementando Él Va a tomar Otras medidas ¿No? Suponemos Que van a ser Medidas legales E incluso Él va a salir A dar una entrevista Abierta Para que pueda Desmentir Esta información Ya Esperemos La gente Tome conciencia ¿No? Es obvio Que este virus No es un juego Sin embargo No podemos Estar a diestra Y siniestra Generando comentarios Que hacen pasar Un mal momento ¿No? Donde prácticamente Todos como Ciudadanos Debemos estar Bien Debemos estar Conscientes Tranquilos Sobre todo Tener una mentalidad Sana Ya que Este es un virus Que tanto como Te afecta físicamente A las personas De mayoría de edad Les puede afectar De manera mental Tendrán Desánimo Ideas Entre otras cosas Y recordemos Sobre todo Que cualquier Forma de discriminación Puede ser denunciada Ya esto Está siendo un delito Y este Recordemos De que las autoridades Municipales De las policías Están en el deber De ejercerlas Rápidamente Solamente Se basta Con las declaraciones De las personas Que en este caso Está siendo discriminada Para que pueda Proceder la denuncia Esperemos la gente Tome conciencia Este fue el caso De la señora Natividad Sánchez Quien está siendo Discriminada Aquí en el sector Ingenio Luego de darle reposo A la empresa Por un problema De bronquios Esperemos que se tomen Las medidas necesarias Y que la gente Como se viene A retirar No tome Las medidas necesarias De equipamientos Alcohol Se lave las manos Y evite De estar saliendo De casa